El drama de la migración. Daniel Collín ha desarrollado un trabajo especial para poder mostrarnos todos los riesgos que pasan los migrantes allí en el Paso Texas para querer llegar a ese tal sueño americano que está justamente ahí entre la frontera entre México y Estados Unidos, en donde incluso tienen que atravesar ese muro que definitivamente ha cobrado muchísimas vidas, pero es nuestro compañero Daniel Collín quien ya nos da detalles del dramático recorrido que hacen los migrantes. Y es que nos hemos trasladado al sector de Cerro de Cristo, El Paso Texas, un lugar preferido. Para el abandono de migrantes. La diferencia grande entre esos tres ambientes es que en el urbano, pues nosotros los agentes tenemos de segundos a minutos para hacer esa detención. En el rural tenemos minutos a horas y en el remoto pues tenemos de horas, días y a veces hasta semana, porque es tan y tan remota que los migrantes pueden estar caminando por días sin ver una casa, una estructura o una carretera. Otro de los puntos que está registrando un alto nivel de emergencias es el muro fronterizo, también conocido como muro de la muerte. Sí. Inclusive está hecha de acero y todo barrote, todo barrote, como te puedes dar cuenta, es sólido. ¿Por qué? Porque está relleno de concreto, relleno de cemento. Ahora en la época de verano, las temperaturas suben tanto que esto se pone bien, bien caliente. Que se puede comparar con una estufa y que hace uno cuando uno toca algo caliente, retira la mano. En esta línea divisoria no existe un recuento total de los migrantes que han quedado con serias lesiones en sus cuerpos y fracturas, o bien los que han muerto al impactarse en el suelo del lado de los Estados Unidos. Sin embargo, se hizo un llamado a no dejarse engañar por los grupos de trata, pues diariamente, solo en El Paso, se procesan a más de 300 migrantes y otros que no corrieron. Con la misma suerte, sus cuerpos son entregados a la morgue local para el procesamiento administrativo correspondiente. Reportaje especial, informó Daniel Collín.